¡Ping Pong! ¡Hoggy! ¡Hoggy! Teatro de historias. ¡Deliciosos panes de queso! ¡Hola amigos! ¡Soy Hoggy! ¡Que empiece la historia! ¡Aquí vamos! La historia de hoy es sobre Jordi. Temprano en la mañana, Jordi empezó a hacer panes de queso. ¡Wow! ¡El queso está listo! Jordi está a punto de probar el queso. ¡Wow! ¡Está delicioso! Jordi va a hacer la masa ahora. Le doy forma. Y la pongo al horno y espero. ¡Los panes de queso están listos! ¡Calientes y crujientes panes de queso! ¡Panes de queso! ¡Vendo deliciosos panes de queso! ¡Aquí vamos! ¡Jordi, espéranos! ¡Hola amigos! ¡Hola amigos! ¡Panes de queso! ¿Quieren probar uno? Toma un caliente pan de queso y pártelo a la mitad. ¡Tomaré dos! ¡Aquí tienes! ¡Disfrútalos! ¡Disfrútalos! ¡Gyomi! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Es momento de pan de queso! Pero mientras tomaba mi cuchara, Pinkfong se comió todos los panes de queso. Pinkfong, se supone que íbamos a comerlos juntos. ¿Cómo pudiste comerlos todos mientras iba por mi cuchara? Lo siento, Hoggie. Olían deliciosos. Y solo iba a comer un poco, pero estaban tan ricos que no pude parar. ¡Lo siento mucho, Hoggie! ¡Vamos a pedir más panes de queso a Jordi! Bueno, espérame, Pinkfong. ¡Jordi! Mi carrito se cayó en el lodo y ahora está atorado. Necesito sacarlo para poder vender los panes antes de que se enfríen. ¿Me pueden ayudar? ¡Claro, Jordi! ¡Hoggie y yo te ayudaremos! ¡Aquí vamos! ¡Uno, dos! ¡Solo un poco más! ¡El carrito no se mueve para nada! ¿Habrá otra forma? ¡Hey, Pinkfong! ¿Qué tal si buscamos una solución en el libro? ¡Ok, vamos a intentarlo! ¡Ajá! ¡Esto servirá! ¿No es solo la rama del árbol? ¿Podremos sacar el carrito con una rama? Si usamos esta rama como una palanca, podremos levantar el carrito. ¡Aquí! ¡Mira esto! ¡Pipong usó su magia para ayudar! ¡Y la rama se volvió muy grande! ¡Trabajemos juntos para levantar el carrito! ¡Uno, dos, tres! ¡Yeah! ¡Wow! ¡Sacamos el carrito! ¡Muchas gracias! Tengo que dar estos panes de queso a otros amigos. Así que aquí, tengan unos helados. ¡Wow! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Vengan por unos panes de queso! ¡Hola, Jordi! ¡Quiero uno! ¡Oh, espera, Jordi! ¡Yo quiero uno también! ¡Oh, ya se acabaron! Justo entonces, Pocky compartió su pan de queso con Mayan. Todos pudimos comer los deliciosos panes de queso de Jordi. ¡Ahora cantemos una canción sobre la historia de hoy! ¡Cantemos con Pinkfong y Hoggie! Panes calientes de queso Panes calientes de queso Panes calientes de queso Panes calientes de queso Uno, dos por un centavo, qué ricos que son Para tus amigos, compártelos con ellos Uno, dos por un centavo, qué ricos que son Panes calientes de queso Panes calientes de queso Uno, dos por un centavo, qué ricos que son Para tus amigos, compártelos con ellos Uno, dos por un centavo, qué ricos que son ¡Panes calientes de queso! ¡Panes calientes de queso! ¡Panes calientes de queso! ¡Cantemos una vez más! ¡Cantemos con Pinkfong y Hoggie! Panes calientes de queso Panes calientes de queso Panes calientes de queso Panes calientes de queso Uno, dos por un centavo, qué ricos que son Para tus amigos, compártelos con ellos Para tus amigos, compártelos con ellos ¡Panes calientes de queso! Panes calientes de queso Uno, dos por un centavo, qué ricos que son Para tus amigos, compártelos con ellos Uno, dos, por un centavo, ¡qué ricos que son! ¡Tú tienes calientes de queso! ¡Tú tienes calientes de queso! ¡Hora del test con Hoggie! Amigos, ¿disfrutaron la historia de hoy? Les voy a hacer una pregunta sobre ella. Intentemos responderla juntos. Jordi alistó el carrito y vendió algo a sus amigos. ¿Qué comida era? Número uno, helado. Número dos, panes de queso. Número tres, queso. Número cuatro, pastel. La respuesta es... ¿Alguien ya sabe la respuesta? ¡Así es! La comida que Jordi vendió era... ¡Panes de queso! Jordi horneó panes de queso y todos lo disfrutaron. ¡Guau! ¡Tuviste la respuesta correcta! ¡Buen trabajo! ¡Entonces nos vemos la próxima vez! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!